Seguimos viendo Moda y la consigna es que la disfrute. Luego de algunos programas de ausencia, vuelve a la pantalla de Simplemente Corrientes la propuesta de moda de Sabrina, con una selección de conjuntos muy urbanos y prácticos, que es lo que en definitiva buscamos todas las mujeres, que se adapten a todos los momentos y actividades. En imagen es una camperita corta de microfibra color marfil con cuello, puños y cintura de Morley, que se acompaña con una bufanda al tono. Lleva debajo un conjunto de plush, una textura muy abrigada, ideal para estos días de invierno, para la caminata por la costanera o para ir al gimnasio. El pantalón de Corderoy es un clásico de la temporada y si es negro, es versátil y admite muchas posibilidades de combinarlo con otras prendas, en este caso con un chaleco tipo bariloche con guardas y polera de la anilla en tonalidad beige que se realza con el accesorio de moda. Lleva como prenda de abrigo una campera de microfibra impermeable color gris con capucha desmontable. ¿Qué le parece este espléndido sacón tejido tramado en una delicada composición de verdes y beige con cuello importante y parches de cuero en los codos? Lleva debajo un conjunto de camisa corta entallada en textura de taftán, en tonalidad champán de mangas tres cuartos con tablitas en la pechera y pantalón chupín de Corderoy Bien Camel. Los accesorios en plata completan esta pasada de Mariela Gauna, a quien agradecemos. Último desfile, en una interesante paleta de colores que amalgaman negros y animal print, calza de microfibra, polera básica de lana y remerón de hombros caídos en el que se lucen los accesorios de moda. Para protegerse del frío, la propuesta incluye este tapado de velour suave, liviano y muy abrigado en la gama del chocolate. En pleno auge de la temporada invernal, Sabrina te invita a que la visites en Córdoba 867, con muchas cosas lindas para ver, probar y llevar.